Muy bien, y aquí en las afueras de nuestro set tenemos a dos invitados muy especiales que le van a ayudar especialmente a todas aquellas personas que pasan mucho tiempo en la oficina. Estoy hablando de Yacin Zurita y de su hermano Mario, que el día de hoy nos mostrarán una rutina que usted puede realizar en la oficina. Yacin, tengo que decir también que eres el primer chef fitness de Bolivia, porque combinas todo lo que es la alimentación con los ejercicios. Bienvenidos a ambos. Gracias Katerin, buenos días. Bueno, muy agradecido con el canal de estar nuevamente acá. Presento acá a mi hermano Mario. Entonces yo les traigo una rutina en la cual tú puedes realizar desde tu casa, desde la oficina. No necesitas más que 15 minutos para realizarlo esto. No necesitas una hora como tradicionalmente a veces uno va al gimnasio. No pensaba, exactamente. Vamos a ver a Mario entonces cómo se pone en posición para poder realizar esta rutina de ejercicios que se puede realizar ya sea en la casa o en la oficina. La rutina número uno la vamos a realizar poniendo las manos a los costados de la cadera, presionando las rodillas, juntando y presionando la rodilla arriba y abajo con el abdomen. Recuerda que tienes que tensionar muy fuerte el abdomen para que trabajes. De esto, hazme solo 20 repeticiones, es suficiente. Descansas un minuto y empiezas con la segunda rutina. Perfecto. La segunda rutina consta, te mantienes en la misma posición, abre los pies un poco más de los hombros y te empiezas a inclinar hacia abajo. Y ahí tocas la punta de los pies con la punta de la mano, alternando. 20 repeticiones por cada lado es suficiente. Descansas de eso un minuto y te mantienes en la misma posición. Descansas un minuto y comienzas con la rutina tres, la cual pones la mano contra la nuca y empiezas a levantar un pie con el otro. Exacto. Alternando, tensionando bastante bien el abdomen, trabajando el abdomen superior, inferior, medio, intercostales. Muy bien, perfecto. Ahora, vamos a pasar a la rutina cuatro. Es un poquito similar a la primera, pero con la única diferencia que tú todo el peso lo llevas al glúteo y trabajas el abdomen. Muy bien. Exacto. Perfecto. Igual, 20 repeticiones por cada lado, descansando un minuto. Recuerda que descansar un minuto es bastante importante. Así es. También hidratarte y todo eso. Terminamos esta. Puedo ver esos abdominales trabajando en ese súper ejercicio. Muy bien. Es bastante bueno. Ahora, mira, con el último ejercicio que vamos a probar. Es un poquito más de fuerza. Nos mantenemos en la misma posición, las manos hacia los costados de la cadera y nos levantamos el cuerpo. Lo más que recite al cuerpo, sea cinco segundos, dos segundos, diez segundos. ¿Qué estamos trabajando en ese ejercicio? Ahí estamos trabajando lo que es fuerza en los brazos y en el abdomen. Porque recuerda que cuando tú estás tensionando los pies, estás tensionando el abdomen. Perfecto. Y bajamos. Muy bien, Mario. Muchísimas gracias que nos ha mostrado esta rutina de cinco ejercicios para que usted no tenga excusa en su casa o en la oficina de que no tiene tiempo de ejercitarse o ir al gimnasio. Exacto. Ahora nos van a presentar otra cosa, también muy importante. Espero presentar a toda la persona que me quiera contactar a mí, que yo estoy en el gimnasio Navia, ubicada en el sexto anillo alemana. Estamos con nuevos aparatos, tenemos de reapertura, tenemos bastantes promociones, tenemos sauna, parqueo grande, gratis. Tenemos una sala de zumba, de aeróbicos y la tecnología de los últimos aparatos también que están. Perfecto. Buenísimo. Y ahora ustedes nos van a hacer una rutina también. Exacto. La rutina, perdón, quiero que te corte, Katherine. También me pueden contactar en mi página de FanFace, CoachingesJazz, o en mi página de cocina, ExperienciasJazz. Muy bien, perfecto. ¿Ahora sí? Ahora sí, Katherine. Ahora sí, nos vamos entonces a ver esta rutina que nos tienen preparados aquí los hermanos Zurita. Tú al otro lado, esta bien, vamos. Dos, tres, seis. Dos, tres, seis. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado. Los esperamos siempre para que nos enseñen cómo tener una vida más fitness de manera sencilla y, bueno, ¿no? La verdad es que bastante simple. Que más vale hacer ejercicio, peor que no hacer nada. Exactamente. Y está el compromiso, Yacín, que te esperamos para cocinar también. Claro. Queremos que nos enseñes cómo podemos combinar alimentos para musculatura, alimentos también que nos ayuden a quemar grasas, etc. Así que te esperamos. Ok. Muchas gracias por la invitación, Katherine. Gracias a los dos. Nosotros, mientras tanto, continuamos con más.